La 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 la, la 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 Alright and it's okay We will figure it out anyway And it's alright and it's okay We will figure it out anyway, anyway Buenos días Buenos días Chicas donde nos vamos hoy? A la casa del Yayo A ver al Yayo y a la Encarnita, no? Ahí está el Yayo Y a la Esther ¿No es verdad? Siiii Mamá, recuerde que me quedes con la mamá Cuando comamos, vale? Venga, me comamos Vamos para abajo Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy ya es viernes Y vamos a ver quién nos acompaña hoy al cole, vale? Sí Venga, vamos Venga, vamos, una sorpresa A ver, que nos acompaña Ahora verás ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Niyón? La tita La tita Venga, vamos Nos va a acompañar al cole ¡Qué bien! ¡No! ¡No! Adiós ¿A quién le dice adiós? Adiós 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 ahora tengo que poner pues todo a la base porque ha dejado todo lo de la natación aquí volviendo una peste así que nada voy a subir y ahora el pelo le echo a mi tía mechó porque ellos van al nevada de acompañarla yo como si no tuviera nada que hacer esto es para tenerse todo metada y voy a ver lo que me dice bueno cambia de pedaña al final he quitado un al final me voy con mi tía otra vez al centro comercial pero me falta los niños y ducharme bueno que chame lavar mi peluquilla noche así que bueno pues nada solo ni media ya les he dicho que me dejara por aquí para recoger a los niños porque digo igualmente ya llega a la casa a mí ya tienes que volver nada le hemos comprado una ropilla a los niños que más mi tía para querer comprar la ropilla y yo compro unas cuantas cosas y compro las cosas anal express que si funciona para limpiar los cristales por dentro y por fuera sobre todo para arriba el cuarto de niños bueno el cuarto de niños que se abre pero por ejemplo el cuarto de bueno pues para qué me sirve ahora que estoy pensando yo vale mi cuarto de mi cuarto que no puedo limpiarlo por el otro lado y así que bueno lo dejaba allí se lo dejó en el coche que ahora me lo bajaron ellos y hace una calor horrible como veis no me lavo el pelo ni he comido ahora tendría que comer con nada y y lo acostaré y me pondré a lavarme el pelo en el patio lo voy a acostar un rato hasta las cuatro y cuarto así no iremos que descansen dos orillas hora y media que luego por el camino vaya andando un poco de por saco como el camino en una hora y 20 o menos no pasa nada y me falta ni que las niñas pues ya está bueno pues nada vamos a ganar que necesitan salsa un poquito de arroz lo voy a costar pero rapidito porque si no sé que luego ya no no la puede enseñar esperar o que está llorando unido lleva la cámara grabando media bala pero como es que la han liado he tenido que leer bueno me enseño esto que es lo único que he cogido de aliexpress que es esto para limpiar los cristales magnéticos por dentro y por fuera no sé cómo diré qué tal me va a costar 7 euros de aliexpress bueno y ahora todo es de pesco esto creo que eran 75 85 céntimos un bote de laca he cogido esta botilla para los niños que es más grande un desatascador que valía súper barato un euro y pico yo no sé si esto va a funcionar desodorante como si fuera el rexona pero ya me intentéis luego mirar estos pantalones para day que me han costado 5 euros estos son regalos de mi tía estos dos pantalones para nia que han costado 5 euros esta camiseta con este otro pantalón que se lo he cogido a day 5 euros estas camisetas para nia dos camisetas 4 euros luego les he cogido esta serpiente de chuche es una sorpresa luego les he cogido esto para la playa me han costado un euro la serpiente esto un euro 30 que son así como para hacer heladito y también les he de paralela más esta camiseta con quien ha cogido manga larga pero es que me ha encantado digo algún día era frío y esta ha costado 2 euros es que esta me ha costado 2 euros y digo por 2 euros por favor luego he cogido esta prima con leche de almendras que he estado dermatológicamente es vegana y es 95% natural para nia bueno pues ya estamos en el coche pero hemos tenido que venir al trabajo y David me recogió el pelo un poco porque el chiquillo sale antes pero se deja el móvil en el trabajo que os parece así que nada pues no hemos tenido que venir aquí a poner el móvil se me han olvidado las timeras y que les he dicho que lo cojan y de hecho yo cojo una cola cola con cafeína me voy a sacar dinero y ya vamos a la casa que allí tenemos que recojar a mi abuela con su pareja para que vayan detrás nuestra así que pues nada y nos vamos que nos vamos esperamos que no se nos haya olvidado más nada yo y mis pecoras hola que bonita bueno pues a David le ha dado un apretón hemos tenido que parar en una gasolinera esto es surreal de verdad y nos quedan todavía 45 minutos claro ha comido se ha tomado un café se ha comido un rosco el café ya sabéis que el café es que a mucha gente le da le da por ir al baño luego hemos comprado una cola cola con cafeína para que se despierte un poco y lleva media botella ha comido chuches dice que es que su cuerpo no manda no manda pero tienes que anteponerte y decir pues a ver si esto a ver si lo otro pues nada no sé la puerta se ve que estaba cerrada creo que han entrado a la tienda que no lo sé no sé de dónde está no sé si ha ido ya el vato en fin no me fijo a ver a qué hora llegamos son las 6 menos 10 no llegamos a las 6 menos 10 son las 5 en fin Nian que te pasa y Nian está de pesado duérmete Nian cabras no hay bebe agua y me la da venga está huyó por culo como la da la tos no se puede dormir se pone a toser y no se puede dormir me ha dado suave la cara no parece así que pues nada vamos a ver lo que tarda yo digo yo que estará ya en el baño porque no lo veo mira chicos el embalse del Negratín la ente la ente la ente mamita pequeña se ha quedado anda que le teme algo ¿saben? mira como asume como un campeón ¿dónde estamos? aquí 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 todo el rato todo el rato el Yayo la lanzanita está así se ha tirado todo el rato bien el Nian el Nian aquí bebe aquí 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 hola anda has visto ¿has visto? ¿está? bien estoy viendo hecha polvo ¿no? jajajaja mira los perros mira los perros que grandes ¿ya has visto los perros? somos ocho ¿ya nos has contado? somos ocho ¿cuántos somos? platos a ver el Paco ¿dónde se sienta aquí? aquí no están ¿dónde están mamá? no sé hay aquí un bulto 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 chuche una chuche ¿vale? ¿vale? me lao es chopeo es chopeo papi es chopeo ay hoy los días es chopeo estoy fetal me duele la garganta es chopeo vosotros podéis creer que no son las nueve de la mañana y ya lo tienen levantado ¿sí? es a papá no se calla es a papá es mío ¿qué haces con el bastón? mira, mira, mira ¿cómo sabe que eso tiene que dar en el suelo? sí, sí se queda un rato, ¿no? mira ¿qué ha hecho? ay, está mío el bolso el bolso ay, el bolso para ese es que mira pesa mucho el bolso pesa mucho espérate, espérate 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 a ver no de golpe no de golpe ¿cómo se lo pone? ¿sí? para qué a ver venga, mete el bracito así ¿dónde vas ahora? ¿dónde vas? ahí ¿dónde? con la canita ¿dónde vas? está aquí ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡sí! con el yayo no, el yayo va a hacer cosas ¿qué? su madre el novio los niños no, se le gustó el día del doctor y está por aquí la de entretenida vamos, mira que viene con el bolso y el bastón ¿qué dice que se va? venga tira para allá venga está dando por teléfono no, ¿qué hay que no? solo no, ¿qué hay que no? no, no, no es que le dice gusano le digo gusano ya voy a limpiarte pero por qué dan voces yo creo que es un trozo de madera a ver vamos a ver qué es un trozo de madera yo no sé por qué me pasa a mí estas cosas ahora con los vértigos mi cosa más rara mirad que me cuesta me cuesta me da miedo dios mío mira estamos encima de las compuertas mirad cuántas escaleras iba a bajar mirad y aquí estamos todos mirad los engranajes ahí mira están saltando los montes anda que vienen pocas si por eso digo que están saltando es que mira como tengo el zoom por aquí lo veo es van a comer de la montaña que han comido y ahora se van a ir a su granja y allí los caballos no son caballos son cabras mirad asómate mira son cabrotas son cabras ya se ha despertado el bello durmiente que estaba dormido venga vamos las cabras estaba dormido no las voy para atrás que yo me mareo mucho aquí vamos vamos a cerrar el coche tú David David a cerrar el coche aquí estamos en el acueducto aquí con las vías andantes ya se ha metido la cámara que no chupes cámara que tú ya tienes cámara hasta las vías es chulo desde allí hay que ir para atrás sí voy a echar una foto vamos a dar la silencio porque si no damos la vuelta peligramos escucha no, 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 no 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 se suben para arriba que la dai no se ve, te he hecho la foto vale, ya esta es el tipo chulo, interesante venga túmbate que te despojemos así es, tiene así ahí vamos mírame a dai, mírame que te hagas alas Mira, la que me decías Adai, no te pago en el traje Mira, qué sexy Hoy cuando te vea el ángel Qué patiría el ángel Qué bien Qué bien Me gusta la pose Qué bien Qué emocionante Qué emocionante Contarás a la besa Bueno, hemos venido a un mirado, qué madre mía por la carretera Y ahora hemos metido a Adai Y yo no quiero ni mirar para abajo Ni mirar para abajo quiero ¿Dónde están esta gente? Ah, están aquí Ahora que luego hay que volver por ahí Luego hay que volver por el mismo sitio Qué chula Lo que pasa es que como hay neblina no se ve Sí, lo que pasa es que hay que ir allí Sí, lo que pasa es que hay allí Me encanta ¿Qué es eso? No, no, no No, no No, no Te pones la libre Yo también pensaba que era eso Pensaba que iba a ser esto Bueno, pues nada, nuestra estancia aquí se va acabando Porque si es verdad que en un principio Íbamos a quedar hasta el domingo Pero resulta que ellos se van mañana el domingo Muy temprano, a las 6 de la mañana Entonces tendrán que acostarse muy temprano Para mañana dejar muchas cosas preparadas Y entonces hemos pensado que nos vamos a ir hoy Nos vamos a ir directamente hoy esta tarde Cuando merendemos y tal Porque así ellos están más tranquilos Y pueden hacer las cosas tranquilos y tal Y nosotros podemos aprovechar el sábado Y el domingo por la mañana Que David no trabaja, no tenemos que madrugar tanto Así que nada, vamos a descansar un lato David ha ido a dormir a los niños en otro cuarto Porque hemos quitado ya la sábana, hemos quitado el colchón del suelo y tal Y David llevamos a dormir aquí un ratito Así que me voy a acostar Hasta luego Bueno, pues ya llegamos Bueno, vamos a venir al centro a convencer un ratito con los niños Y nos vamos a entrar un momento aquí en la tienda Que quiero ver si hay un nuevo bonito para el cumpleaños de Nia Que ya estoy con todos los preparativos Así que pues venga Que no se acuerda a cierre ¡Vamos rápido! Bueno, ya estaba en la casa No os podéis imaginar Llegamos aquí a la casa A ver el maletero y dice ¡Hostias! Se había dejado el carro del niño en el parking Ha metido a Nia Yo he ido a pasar la traceta al parking Abrochada y me subí Ha subido a Nia y se había dejado los carros ahí En el parking Y se da cuenta que estaba en la casa Así que nada, ha ido y ya está Estaba allí en el parking Bueno, estaba allí Lo ha cogido y ya está No nos falta nada ni nada Mira, ya ha visto Yo creo que no nos falta nada Así que pues ya está Estoy súper cansada Me estoy poniendo mal encima Me duele la garganta Me duele el oído Bueno, el de ayer Y No tengo noticias De la médica De la operación Espero que me llamen Porque si no pues No sé, me presentaré Y el miércoles Para ingresar Si no me llamo Así que pues nada Me han puesto los pijamas Y bueno, ya mañana Toco la recogida Mi David se ha dejado allí también Bueno, es que mi David Está yo que sé Me ha llamado mi padre Y que mi David Que alguien se había dejado Y un saquito negro Y no, un saquito negro En la parte de arriba Del pijama de David También ha ido a bajar las cosas Y ya cuando nos íbamos Dice esto Y dice la hermana de la encarnita ¿Esto qué es? Ay, las zapatillas de los niños Había dejado en la bolsa Con las zapatillas Allí en la cuchera Con mi esqueche Con sus zapatillas de deporte Las zapatillas están en casa Las zapatillas están en casa De los niños Ya está Cha-cha Ya está Y ahora he ido a llevar Las furgonitas Y ya está Vamos a gustar Los niños a descansar Bueno, me voy a explicar Y ya la verdad Este vlog ya es bastante larguito También Esperamos que os haya gustado mucho Me duele mucho la cabeza y la garganta Así que me voy a tomar algo Y bueno, mirad Hemos comprado esto Que va a ser parte De la decoración De El cumple de niño Un adelantillo Así que bueno Por nada Que esperamos Que les haya gustado el vlog Que si os haya gustado Que les haya gustado Compartir Suscribiros Para vernos Un día más En el canal Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!